Un cura de Estados Unidos sale del armario y confiesa que tuvo novio durante 11 años antes de ser ordenado. Soy Vicente Montesinos, esto es adoración y liberación. Y arrancamos. Un sacerdote de la diócesis de Oakland, en Estados Unidos, ha escrito un artículo en la página web pro LGTB del padre James Martin para confesar públicamente su homosexualidad. Se trata del padre Aiden Macalinnan. Recordemos en este contexto que el último papa, Benedicto XVI, marcó claras directrices cuando era prefecto de Doctrina de la Fe sobre la no admisión al seminario y congregaciones de personas con una homosexualidad arraigada. Este sacerdote, conocido en Estados Unidos por sus postulados heterodoxos y por haber pedido públicamente al jesuita Bergoglio la destitución de obispos de corte conservador en Estados Unidos, asegura que ha hablado con todos los que ha tenido para confesarles su homosexualidad, incluso reconoce que mantuvo una relación de 11 años con otro hombre antes de ser sacerdote. Ha manifestado. Como cualquier otra persona que hace un gran anuncio a un grupo de personas a quienes conoce y ama, a mí me preocupaba el miedo tan humano al rechazo. Escribe el sacerdote, quien asegura que al anunciar públicamente su homosexualidad en su parroquia había muchas personas LGBTQ llorando y al final de la homilía se levantaron para aplaudirle. Después de la publicación de Fiducia Supplicants en diciembre pasado, cuando el Vaticano permitió a los ministros de la Iglesia bendecir a parejas del mismo sexo, mi salida del armario facilitó este proceso en nuestra parroquia. Ese día todos lloramos lágrimas de alegría y amor. Escribe Aiden Macalinnan. Macalinnan es el párroco de San Columba, una parroquia heterodoxa y pro-LGBT centrada en la espiritualidad afroamericana, según su sitio web. Incluso antes de su anuncio, la Iglesia Católica San Columba se inclinó fuertemente hacia la promoción de la homosexualidad y organizó una barbacoa del orgullo anual, según informó KTBU. El sacerdote ya había llamado la atención de los medios por llamar racista y mentiroso a su propio prelado, el obispo Barber. Macalinnan también pidió a Bergoglio que destituyera a otros dos prelados conservadores, el arzobispo Salvatore Cordillone de San Francisco y el obispo Robert Basa de Santa Clara, por no ser lo suficientemente liberales. Ayuda a Adoración y Liberación a seguir informando. ¡Hasta pronto!